Hola, yo soy Karuya, bienvenidos al show de preguntas de Karuya Muy buenas tardes, público conocedor y miembros suscriptores del canal de Karuya En esta edición tenemos preguntas de Karuya Tenemos al primer participante, él es Peder Rico Un joven de 12 años de edad que cursa el primer año de secundaria Jugaba en el fútbol, le gusta la tecnología, los videojuegos y dibujaba La segunda participante es la bella y hermosa Camila 11 años de edad, cursando el último año de primaria, sexto Ella es bailarina, cheerleader, hace gimnasia olímpica, además de hacer ballet y jazz Y la tercer participante es Karuya Karuya Martínez que tiene 11 años de edad Cursa el sexto de primaria, es bailarina Repostera, la creadora de Talía Challenge Se le conoce como la niña que tiene una sola ceja Karuya Martínez En este juego habrá tres rondas de preguntas En la primera, la ronda será hacer preguntas capciosas donde ustedes tendrán la posibilidad de responder lo primero que se les venga a la mente En la segunda, será una ronda individual donde preguntaremos el significado de una palabra y tendrán que decir qué es lo que creen que es Y la tercera será hacer preguntas rápidas donde tendrán la habilidad para responder en muy poco tiempo Las reglas del juego son, tienen que tener las manos atrás Para esto deberán de colocarse el silbato que tienen enfrente en el cuello Lo pueden hacer ahora Y al saber la respuesta Toman el silbato, lo silban Y si responden bien, tendrán la posibilidad de mojar a alguien más Con estas pistolas de agua que es tal hermosa Barbie mostrándonos en este preciso momento Y si responden mal a la pregunta, también serán mojados por sus compañeros Sin más ni menos, que empiece este show Iniciamos con la primera ronda donde serán preguntas capciosas a los tres concursantes La primera pregunta es Si tengo cinco peces Si tengo cinco peces y tres de ellos se ahogan ¿Cuántos peces me quedan? ¿Camila? Cinco porque los peces no se ahogan ¡Ah! ¡Me mojé! ¿Por qué la moja? ¡Y si estaba bien! Perdón Al cabo estuvo bien, entonces pues ganó Sí, ganó Tú mojas a quien quieras Segunda pregunta, manos atrás Escuchen con mucha atención ¿Sabes cómo llaman al elevador en Japón? Cinco Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¿Nadie sabe la respuesta? Camila, ¿cómo llaman a los elevadores en Japón? Sube, sube ¿Karuya? ¿Karuya? ¿Lipatum? ¿Puede rico? Creo que... no, no sé, no sé En Japón a un elevador lo llaman presionando el botón como cualquier parte del mundo Tercera pregunta ¿Qué pasó ayer en Murcia de 6 a 7? Murcia, la paz Respuesta incorrecta ¿Alguien más que quiera responder? ¿Un terremoto? Respuesta incorrecta ¿Puede rico? ¿Quieres responder? Sí ¿Con el sol? ¿6 a 7? Respuesta incorrecta Ayer en Murcia de 6 a 7 pasó una hora La cuarta pregunta es ¿Un león muerto de hambre de qué se alimenta? ¿Puede rico? No se utiliza nada porque está muerto ¡Correcto! No se utiliza nada porque está muerto de una pistola y moja a una de tus compañeras ¿Por qué no, Mami? Porque no se utiliza nada Yo no sé Quinta pregunta, manos atrás ¿Qué parentesco tiene conmigo el hermano del hijo de mi papá? Es tu primo Respuesta incorrecta ¿Mi hermano? ¡Correcto! Camila, tienes la oportunidad de mojar a uno de tus compañeros ¿Del hijo? Sexta pregunta ¿Qué animal anda con una sola pata? Un pato Es una respuesta correcta Es una respuesta correcta Camila, puedes mojar a uno de tus compañeros Vamos con la siguiente pregunta ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? Federico Respuesta incorrecta Uno Respuesta incorrecta Dos Respuesta incorrecta Todos van a ser mojados en este momento La respuesta correcta es Todos los meses tienen 28 días Si un bebé nace en México y se va a Europa ¿Dónde le crecen los dientes? Federico En México Respuesta incorrecta La mitad de camino Camila Respuesta incorrecta ¿Correcta Karuya? ¿En la boca? ¡Correcto! Karuya tuvo el primer punto y tiene la oportunidad de mojar y vengarse de uno de sus compañeros Entendé Siguiente pregunta, manos atrás ¿Cómo se llama el niño héroe que se tiró la bandera del México enredada sobre el cuerpo? ¿Cómo se llama el niño héroe? Respuesta incorrecta Banderos Respuesta incorrecta Karuya Reprobados ¿Andrés? Respuesta Jorge Incorrecta La respuesta correcta es Jorge o Ana Scutia Si Está mal o bien Voy a tomar la respuesta como incorrecta porque dijiste primero Andrés Siguiente pregunta ¿Cuántas patas tiene una araña? Ocho Respuesta correcta Una de tus compañeros ¿Qué parte del cuerpo atiende un pedicurista? Correcto Correcto Si pero con tu pregunta en casa de decir 1,2,3 y yo Todavía falta 1,2,3 Y para cerrar esta fase de preguntas esta es la última pregunta ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? Pregunta y respuesta Correcta Con esta pregunta Cerramos la primera fase Moja quien quiera El escobre La primera En el momento en que terminamos la primera fase De preguntas tenemos un marcador Así La hermosa Camila Cuenta con tres puntos hasta el momento El joven Fede Rico Lleva tres respuestas Correctas Y en segundo y último lugar La hermosa Beautiful pero Menos privilegiada Esta noche Caruya con dos puntos Pasaremos a la siguiente Fase de preguntas Donde será individual En la que tendrán que responderlo Primero que se venga a la mente Con la palabra que le vamos A mencionar Regresamos a la segunda parte De este concurso de Caruya Donde haremos preguntas De significados de palabras Que probablemente nunca ha escuchado en su vida Si tu respuesta es correcta No pasará nada Solo acumularás un punto Pero si no La bazooka estará lista Para atacarte ¿Estás lista Caruya? Pulgar arriba Pregunta número uno ¿Qué entiendes por abuado? Abuelo cansado Respuesta incorrecta Bazuca El significado de la palabra Abuado era Hinchado O Abullajado ¿Qué es abullajado? Caruya Está más abuada O sea Más gorda Federico ¿Estás listo? Pulgar arriba Yo nací listo Mismas reglas ¿Qué significa huevos? Es el plural de huevo Respuesta Incorrecta Bazooka El significado es La necesidad O algo que es necesario Huevos Camila ¿Estás lista para tu pregunta? ¿Qué es Hipertrofia? Una enfermedad Respuesta Incorrecta La respuesta correcta es Es el crecimiento Excesivo Y anormal De un órgano O músculo Caruya Segunda pregunta ¿Qué significa Puntura? ¿Puntura? Esa es una respuesta Incorrecta La respuesta correcta es Una puntura Es una herida Federico Segunda pregunta ¿Qué significa Pipiolo? En la escuela Estuve estudiando Palabras mexicanas Y creo que salió esa Un perro Esa es una respuesta Incorrecta Bazooka Un pipiolo Significa Una persona A un joven Camila Última pregunta De esta ronda Es para ti ¿Qué significa Mete muertos? Mete muertos A los muertos Que los meten En las tumbas Abajo Esa es una respuesta Incorrecta La respuesta correcta es Es la persona Encargada De retirar los muebles De los cambios escénicos En un teatro ¿Qué? O sea Nada que ver Está bien fácil Está bien fácil ¿Qué? Con esta trágica escena Terminamos la segunda fase De preguntas En la que nadie fue capaz De responder El significado De las palabras Mencionadas Seguimos con el marcador De esta manera La hermosa Camila Cuenta con Tres puntos Este momento Federico Cuenta con Tres puntos Este momento Regresamos al show De Karuya Con la tercera ronda Y última De este concurso En esta etapa Podrán ver Que los concursantes Ya se cambiaron De ropa Debido A que en la segunda ronda Nadie fue capaz De responder Y fueron atacados Por la tremenda Básica En esta ronda Son preguntas Rápidas Es decir Mencionar el nombre Del concursante Para el que va A la pregunta Y tendrá que responder Inmediatamente Empezamos Camila Con la primera Pregunta ¿Cuál es el único Mamífero Que no puede saltar? Lipoposa Respuesta Incorrecta La respuesta Correcta Es El elefante Karuya Segunda Pregunta Para ti ¿Cuál es el signo De puntuación Más usado? El signo De Interrogación Respuesta Incorrecta La respuesta Correcta Es La coma Me siento Así Nadie usa Comas En whatsapp Y todos cuando van a poner Sin interrogación Es como cinco En el momento Milenial De la noche El momento Milenial Tercero pregunta Federico ¿Cuál es el segundo Idioma Más hablado En el mundo? Esa es una respuesta Esa es una respuesta Incorrecta La respuesta Correcta Es inglés ¿Cuál es el primero? Mandarín En español Regresamos con la siguiente pregunta En esta pregunta Las reglas cambian Y regresaremos a la regla De la primera ronda El primero que sepa la respuesta Puede tomar el silbato Llevarlo a su boca Silbada Y tendrá la oportunidad De responder la pregunta ¿Qué rasgo facial No tiene La Mona Lisa? Camila Los pies Esa es una respuesta Incorrecta Orejas Esa es una respuesta Incorrecta Esa es una respuesta Correcta Siguiente pregunta Misma mecánica ¿Qué pie puso primero Neil Armstrong Sobre la luna? Derecho Esa es una respuesta Incorrecta Carulla La respuesta es correcta Fue el pie izquierdo La siguiente pregunta ¿Cuál es la capital De Sinaloa? Carubia Esa es una respuesta Correcta ¿En qué batalla Murió Napoleón? Napoleón Bonaparte La civil war Esa es una respuesta Incorrecta La segunda guerra mundial Esa es una respuesta Incorrecta Esa es la batalla De Puebla Esa es una respuesta Incorrecta La respuesta correcta Napoleón Bonaparte Murió En su última batalla Siguiente pregunta Manos atrás ¿Dónde fue firmada La declaración De la independencia De México? En México Esa es una respuesta Incorrecta Incorrecta En la ciudad de México Esa es una respuesta Incorrecta En la ciudad de Hidalgo Esa es una respuesta Incorrecta ¿Dónde? La declaración de independencia Fue firmada Al final de la página Al final de la página La siguiente pregunta ¿El río Ravi Corre en qué estado? Camila Por muchos estados Esa es una respuesta Incorrecta Federico Limpio Esa es una respuesta Correcta Ojalá Ojalá No se va Está bien Así tarde Sí 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 Vamos con la décima Pregunta Si tiramos una piedra Roja En el mar Azul ¿Qué le pasará? Nada Respuesta Incorrecta Federico Segunda Respuesta Incorrecta Se le quita el color Y se pone azul Respuesta Incorrecta Si arrojamos una piedra Roja En el mar Azul Se mojará Siguiente Y última pregunta Yo no tengo oportunidad De nada Ok Ya ¿De qué color Es la manga Del chaleco verde De Juan? Federico Los chalecos No tienen mangas Esa es una respuesta Correcta Tras una larga jornada Tenemos los retados Finales Y anunciaremos Al ganador De esta competencia En la que estuvo Clara Que sus habilidades mentales No los ayudaron En tercer lugar La hermosa Bella Cheerleader Camila Con tres puntos En segundo lugar La niña Con la ceja Unida Por una sola razón Carulla Con cuatro puntos En primer lugar El joven Deportista Fede Littu Con cinco puntos Pero eso no es todo Para desempatar ¿Quién será El perdedor De esta competencia? Habrá una última pregunta Donde Camila Y Carulla Tendrán que responder Aquella Que no responda Correctamente O se equivoque En su respuesta Tendrá el castigo De hacer una broma Telefónica A una pizzería Última pregunta Para el desempate ¿Cuál es la ciudad Más visitada Del mundo? Tokio Esa es una respuesta Incorrecta New York Esa es una respuesta Incorrecta La respuesta correcta Es París La pregunta Para desempatar Esta competencia De preguntas Es ¿Cuánto es 5 Por 5 Más 8 Menos 1 32 Esa es una respuesta Incorrecta 5 Por 5 Más 8 Menos 1 32 Esa es una respuesta Incorrecta 31 Ya les vi la cara Es broma Estamos bien Tontas Esa es la respuesta Correcta Camila Tendrá que hacer Una llamada Telefónica A una pizzería Para esta broma Telefónica Tendrás que utilizar Tres palabras Claves En la que tendrás Que ponerle De tu cosecha Para emplearlas Durante la llamada La primera es Ancas De rana Dentros De pollo Y corazón De cucaracha Yo tengo una nerviosa Si lo pregunto ¿Te quiere decirte una verdad? Buenas tardes Si Quisiera pedir una pizza ¿Bueno? Quisiera pedir una pizza Buenas tardes Buenas tardes Quisiera pedir Quisiera pedir una pizza ¿Ajá? No le podría poner Tres ingredientes extra Es que tengo un antojo Que no he comido En todo el día Hombre Claro que no puede Le Si Serían Ancas de rana Dentros de pollo Y corazón de cucaracha ¿Mande? Si claro que no puede Gracias Gracias Que rico ¿Cuánto? ¿Cuánto va a ser? ¿La prenda te guarda? Ah Muchas gracias Bye ¿Ni le diste una dirección? Ya sé O sea que una La broma afectada Por la hermosa Camila Fue para un pinceo Muy muy inteligente Que no cayó En sus redes De su hermosa voz Vamos a despedir Con un fuerte aplauso A los tres participantes Del primer show De preguntas De Carillac Federico Camila Y la hermosa Intrepida Carillac Muchas gracias Por acompañarme En este video Y recuerda Suscribirte A este canal Y darme like Y también recuerda Seguirme En mis redes sociales Que las dejaré Por alguna parte De aquí Ya Bueno Y también Muchísimos gracias A mis dos invitados Súper especiales Venga para acá Pues muchas gracias Y pues nos vemos En un próximo video Bye Adiós Bye Y la modelo Bye 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 Bye